Comerciantes del mercado de Cristo Rey aseguran que los problemas continúan por el alto costo de la canasta básica. Los comerciantes en el mercado de Cristo Rey aseguran que las problemáticas en el mismo continúan. También manifiestan que las ventas están lentas. Las filtraciones de este mercado, como ustedes podrán ver, me gustaría que le hicieran un close-up a la parte del mercado, la estructura del mercado, para que ustedes vean cómo se está deteriorando. Y ahora, como estamos en campaña, que estamos en elecciones y estamos cosas, ahora quieren ellos hacer las cosas a vapor. ¿En qué le afecta a ustedes esas filtraciones que tienen ahí? Muy buena pregunta eso. Bueno, las filtraciones vienen que cuando venimos, esto está lleno de agua, parece una laguna, muy antihigiénico, se nos han caído personas caminando por ahí, se han dado golpes y nosotros somos los que llevamos la consecuencia de eso. ¿Han tenido pérdidas de productos debido a estas filtraciones? Oh, pero claro que sí. Como les dije anteriormente, la rivalización de ahí afuera y estos problemas que tenemos aquí dentro son dos cosas que se juntan para afectar el comercio de nosotros aquí. Entonces nosotros no queremos que ahora, como estamos en elecciones, vengan y nos pasen paño tibio. Nosotros no estamos de paño tibio. Nosotros lo que queremos es soluciones, sea de que vengan, porque nosotros no somos políticos, nosotros somos comerciantes, nosotros no tenemos que ver con políticos. Muchos compañeros se han tenido que retirar porque no hemos tenido apoyo de las autoridades. ¿Y en qué le afecta el tema de las goteras? ¿Las filtraciones? ¿Se le mojan los productos? ¿Ha tenido pérdidas? ¿Ha tenido que botar algunos productos? Muchísimos productos. Mira, eso cuando apagan el aire, eso se llena de agua. Mira los productos como están perdiendo plátano y todo. Nosotros hemos tenido alta, digamos la cebolla, tacara, la papa, la berenjena, o sea, el vegetal ha subido a un 50%. ¿Y de los víveres cuáles han subido? Bueno, el plátano es algo que para nadie es un secreto. Un plátano vale 40 pesos. Ya me entiendo, una libra de yuca vale 30 pesos. Una libra de yautía vale ciento y pico. O sea, que prácticamente la canasta básica está por encima del sueldo de este país. O sea, porque ya la canasta básica, ellos la calculan que con 12 mil pesos una familia come y no es así, señores. Una canasta básica está por encima de los 30 mil pesos. Lo que pasa es que aquí quieren disfrazar las cosas, camuflarlas, y ahí viene la problemática. ¿Usted me entiende? Cuando el hombre que trabaja el día a día, que ve que el dinero no le alcanza, eso está llevando quizá a que este país vaya en picada. ¿Usted me entiende? Y no hayamos ya que hacer para uno mantenerse. No, eso está todo para arriba. Lechuga, tomate, la zanahoria, todo. ¿Cómo la de lobo lo ha tomado los clientes? Ellos, tú sabes, ellos dicen algo, pero ellos se la llevan porque la necesitan. Todo está muy difícil aquí en el mercado. Están caras las ullamas. ¿Y los clientes cómo han tomado este alza? No, mal. Las cosas están mal, casi no se vende nada. Está difícil. ¿Ha tenido pocas ventas? Ajá, muy pocas. ¿Cuáles son los productos que se han mantenido en el mismo precio y cuáles han subido? Está todo subido. Lo único que ha bajado un poco es el automático que han bajado. Y el limón está todo caro, la chinola subió, todo subió, la naranja agria, plátano, está todo caro. Los comerciantes esperan que las problemáticas sean solucionadas y que las ventas aumenten a medida que pasen los días. Para AN7, Mayren Félix.